Hola que tal, como están Lucifer y estamos otra vez en Hollow Knight Y vamos a continuar donde nos quedamos En este caso es en... bueno Creo que es ahí, así que vamos a atarle, es aquí abajo Creo, creo, creo Si no, pues otra vez Magia de la edición Voy a hacer... como que no pasó nada What? Pero aquí no hay nada Ah no, si hay algo bien aquí está Pero necesito una habilidad en específico para esa parte Entonces Vamos al fondo del abismo Me gustó ello Ah que bonito Páramos fúngicos Pero vuelvo a lo mismo, siento que me estoy saltando una parte No he encontrado O de momento no he encontrado La parte donde estaban los caballeros Donde me estaban acribillando fintilmente Aquí no sé si deba estar bien Pero bueno, por los hajas Había ácido Qué chistoso había sido Este lugar se ve chido Y peligroso Chido y peligroso Uh A ver Hey Ah, no están muertos ¿Por qué están muertos? Y este cuate No intentes pasar hurtadillas Puedo olerte Come piernas ¿Guardas mucho geo? Dame geo y verás algo bonito Apaga para ver algo bonito Deja que te lo muestre Mira Los quieres Si de verdad los quieres Los intercambiaré a cambio de algo De más geo Más geo Oh También me vende estas cosas Eres débil ¿No? Deberías darte geo Gracias Ok Los voy a leer cuando los vaya a comprar Entonces ocupo 500, 600 1200 Y los 1300 de allá Uh 2500 ¿Sí? Ah, por ahí Chave Bueno Entonces ya tengo otro comprado Au Jejejeje Vaya forma de desperdiciar el alma Au Oye, pero No, no puedo pasar por ahí Entonces va a haber una opción Para poder pasar Un poder para pasar este aso Au Me voy a morir 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 Por poco Por poco Este va a ser el elevador ¿Verdad? Sin toda la pinta Ay Wey Me asustes. Mérite. Oh, gracioso. Uy. 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 Y el enano. Ah, ya lo vi. Casi murió. Y hay otro enano. Me asustan. Este... Por aquí pasé. Entonces... Pasamos por acá. Aquí no hay nada. Elevador. Au. Yo no veo que esté más... Largo el... El daquijón. ¡Una puerta! Hum. Hum, hum, hum. Bueno. Sigo bajando. Au. No. Contigo no juego. Au. Me muero. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. No. 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 Aquí se ve que va a haber algo malo. Aquí se va a ver... Se ve que hay algo malo. Tengo 25. Dos. Ah, pues no tan malo. Sí. Sí. Pasitos de una criatura diminuta, parece que te gustan las aventuras así que tenemos mucho en común, buscas lugares peligrosos, vas por el buen camino, un bicho cuellilargo me advirtió de una tribu de en lo profundo de clase guerrera, o eso dice, tengo ganas de una buena pelea, quieres pelear, sigue alerta amante de las aventuras, permanece con vida y volvamos a encontrarnos en el camino por recorrer. Ok, es una chica. Tengo para curarme una vez, no lo había visto. No alcanzo. Ahora sí que alcanzo. Uy, se alcanzo, se alcanzo, se alcanzo. Ahí está, soy poderoso. Bueno, pero que sea poderoso no significa que sea inmortal. Estoy peligrosamente bajo de vida. Cualquier caída me va a complicar el asunto. Y más con tanto... ...puchar cuestos de ácido. Bueno. Ok. ¡Conectado! Pero por ahí abajo se ve más peligroso. ¡Uy! ¡No, ching! Rayos. Lo primero que digo y lo primero que hago. Voy diciendo. Está peligroso eso. Cualquier paso que dé. Es peligroso. Pero no. Ahí voy a estrellarme en el asunto. Ok. Tengo que darte un par de golpes. ¡Pum! Déjame curarme, compa. Bien. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Esto de momento me conviene. ¡Uy! ¡Estos no me gustan! ¡Sake! ¡Pum! ¡Uy! ¡Au! ¡Uy! ¡Atrevido! ¡Atrevido! ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Soy poderoso! ¡Soy todo un caballero! ¡Mmm! ¡Estoy perdidísimo! ¡Uh! ¡Dinero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay una palanca ahí! ¡Cualquier palanca es buena! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Ya conecté con... ¡No! ¡Eso es diferente! ¡Lota! ¡Eso es divertido! ¡Money! 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 ¡Vamos! ¿Cornifer? ¡Es Cornifer! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mi pequeño amigo! ¡Me has pillado en un momento perfecto! Acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas. Muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su lugar. Les sugiero evitarlas en la medida de lo posible. Unas criaturas extrañas y delgadas me dijeron un buen... Me dieron un buen susto, algo más abajo, parecen un grupo inteligente. En mi juventud me hubiera adentrado en sus cavernas, pero me temo que con mi físico envejecido sería incapaz de escapar si resultan ser agresivos. ¿Comprar mapa de la zona? ¡Sí! Hoy está baratito. En estas cavernas hay un potente dor que sospecho que es peor para mí que para ti. Mi trompa es bastante sensible, pero parece que tú no puedes ser órgano olfativo de ningún tipo. ¿Significa eso que no puedes oler nada? Música Ok. Tuduruturuturuturuturutururuturuturuturuturuturuturutu. Ok. Ok, 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 ok. ahora lo malo es que no sé exactamente a dónde tengo que ir se me están contando que tengo que ir con unos que son delgados va a explotar desinflado ok 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 ah no rayos ah no si llego bien pensé que tenía que ocupar al gordo ese para impulsar no estos no me gustan no 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 pegan mucho o matar si se pueden matar bien buen daño buen daño no 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 ya se murió bobo eso te pasa por ser débil ah son un montón sello de Hallownest si me muero te llevo entre las patas jajaja aquí abajo no vine a la derecha no vine aquí fue donde me fui directamente a la ciudad ok 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 ¿cuánto lleva? que rápido vamos a donde está ese cartel otra parte de la cabecita voy a seguir ese cartel los mato pero no me dan las moneditas las moneditas si caen ah uy no que es eso ¿puedo caer por ahí? ¿por aquí vine? creo que no creo que sí no por aquí no vine oh no 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 au no uy 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 no lo hice ¿quién sabe? cómo le hice están muy salvajes estos ahhhh lo malo es que rebotan mucho muy pesado eres y encima me mato yo solo, que bobo y esa palanca como llego puede necesitar una habilidad tipo megaman verdad mapa a ver pues te mueres compa otro vas a girar ese enano no lo vi pero no me pegan que grandote si me pegaba yo fui muy a lo bestia gira salta y se muere gira, salta y se muere eh palanca esta palanca es otra verdad pero que laberinto es esto según yo debería estar yendo hacia abajo bueno, ahorita me equivoqué aquí estoy gordito es un jefe ah, que trisionero muere uy, uno menos jaja facilito uy como es estrella no te pegues no te pegues no te pegues solo muesca de amuletos muesca de amuletos poderoso ya tengo más eh, tu facilito ese hey, ahí está el cartel sí que sí él estaba buscando este cartelito aquí hay problemas no son los enemigos aquí hay problemas que soy tan bobo que me viento yo solo ok, creo que ya me regresé entonces ahora hay que ir todo para abajo si debemos ah, no, mira ya hay algún templo o algo así a la derecha muere, muere, muere au que injusto ahora sí fue injusto au y para lo poco de oro que da ¿cómo se llamaba? inspeccionar recordamos al anciano ah, este no era este no era uy muere ah bobo ah, es que es por acá aquí es donde estaba la chica aquí sale la chica cartel hay gente muerta aquí hay gente muerta uy, ya llegué aquí termina el camino del peregrino el corazón de Hallowness se encuentra ante ti y continúa para ser testigo de su gloria pero no puedo pasar oh rayos no puedo pasar no puedo pasar y ahora es que no puedo pasar hasta la chica bueno